Una pregunta común que recibimos en el PCRI es, ¿qué es mejor, cirugía o radiación? Esta ha sido la pregunta perenne y creo que en realidad estoy bien posicionado para responderla. Casi todos los doctores en el mundo del cáncer de próstata son cirujanos y radioterapeutas. De hecho, soy un médico oncólogo especializado exclusivamente en cáncer de próstata. No tengo un robot para operar ni tengo una máquina de radiación para irradiar las próstatas. Mi objetivo es simplemente encontrar el mejor tratamiento para mis pacientes. Estoy profundamente inmerso en el cáncer de próstata como para brindar una opinión confiable e imparcial. Entonces, ¿por qué hay una controversia? ¿Por qué es difícil saber cuál es mejor? ¿Por qué hay argumentos y disputas? Bueno, principalmente porque durante los recientes 10 a 15 años, la tecnología ha cambiado drásticamente. Si retrocede 10 a 15 años, la cirugía era mucho mejor que la radiación. En aquel entonces, la radiación daba miedo y era peligrosa. Los hombres frecuentemente sufren quemaduras en la vejiga y los intestinos que no sanaban. Además, las tasas de curación con radiación fueron inferiores a la cirugía. Cuando la radiación fallaba, era muy difícil salvar la situación con cirugía. Incluso hasta el día de hoy, escucho comúnmente a los cirujanos decir, primero haga la cirugía porque primero hace la radiación, no puede hacer la cirugía después. Ese era un muy buen argumento, pero solamente en aquel momento pasado. Entonces, ¿qué ha cambiado? En los últimos 10 a 15 años, ha habido un progreso sorprendente hacia mejor precisión y el poder con el uso de la radioterapia. Ahora, tenemos ases de lápiz computarizados que van precisamente a su objetivo con precisión milimétrica. Ahora, con algunas formas de radiación, las tasas de curación han avanzado hasta el punto de que son incluso mejores que la cirugía. Esta suena bastante notable. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, el problema es que la cirugía está limitada por lo cerca que estaba en la vejiga y el recto de la prostata. Estas estructuras están solo milímetros de distancia de la glándula. Por lo tanto, los cirujanos no pueden cortar un amplio margen alrededor de la glándula que asegura que se elimine todo el cáncer. Los radioterapeutas no están limitados de esta manera. Pueden extender el campo de radiación sobre el borde de la vejiga y sobre el borde del recto y garantizar una mejor cobertura y así lograr mayores tasas de curación. Entonces, si solo se trata de tasas de curación, estamos viendo que la radiación moderna es al menos tan buena como la cirugía y si observa lo que están logrando con los implantes de semillas radiactivas, es incluso mejor que la cirugía. Bueno, ¿qué pasa con los efectos secundarios? Eso es realmente lo importante en el cáncer de próstata, ya que la mayoría de los hombres van a vivir una expectativa de vida normal y terminarán muriendo de vejez. Dado que se espera que los hombres con cáncer de próstata tengan una vida tan larga, La posibilidad de tener efectos secundarios irreversibles como la impotencia y la incontinencia representa un daño muy serio. Entonces, tomamos estos posibles efectos secundarios uno a la vez. Entonces, tomamos la posibilidad de inadecuadrse sexual primero. La función sexual después de cirugía generalmente es inferior en comparación con las funciones sexuales que se pueden lograr con la radiación. Ahora hay un espectro. Por supuesto, y los hombres pueden ser impotentes con cualquier enfoque, pero no hay duda que la impotencia es mucho más común después de la cirugía que después de la radiación. Otro problema común con la cirugía que ocurre con frecuencia es la pérdida de control urinaria. Mientras que con la radiación, esto casi nunca ocurre. La gravedad de la pérdida de control urinaria no debe minimarse. Acude después de la cirugía en 5 a 10% de los candidatos óptimos operados por expertos de clase mundial. La incontinencia de esfuerzo donde las personas gotean cuando salten, estornudan o se ríen puede ocurrir en hasta el 50% de los hombres. Después de la cirugía, otro problema con la fuego urinaria es que puede ocurrir durante la actividad sexual. Alrededor del 20% de los hombres que tienen cirugía pierden orina durante la actividad sexual. Por lo tanto, se producen varios efectos secundarios realmente deprimentes con la cirugía que no se producen con la radiación. Uno de los argumentos que los cirujanos hacían en el pasado era que hay una muy baja incidencia de daño rectal con cirugía, mientras con la radiación podría haber una quemadura en el parad rectal. Y esta afirmación era cierta en el pasado, sin embargo, las tasas de quemaduras rectales se han reducido constantemente con una tecnología de radiación cada vez mejor. Y ahora, el riesgo se ha eliminado esencialmente hasta la llegada de un nuevo espaciador de gel que se puede inyectar entre el recto y la próstata, un producto llamado Spacer. Spacer funciona empujando la pared rectal fuera del campo de radiación por completo. Entonces, aunque la cirugía en el pasado era mejor que la radiación, en esta era moderna la radiación claramente es mejor que la cirugía. ¡Gracias!